Otra más Lo presentí El orgullo tomó control de mí Por eso pusiste fin En busca de otro placer Regodí la flor de mi jardín ¿Por qué te vas? Dímelo más Yo lo jodí, corté la raíz Te fallé, yo mismo me cuestiono En los días ferreados siento tu abandono Como un preso pensando casi ni cómo De este sueño quiero despertar Pero no razono Pensando en ti Todos los días que nos dejaríamos ¿Quién lo diría? Me perdí en tus brazos, tú siendo mi guía Dime cómo olvidarte Tus recuerdos no paran de usarme 25 pa' vida Trancaron la puerta, no tengo salida No, Cupido traicionó Ahora escribo melodías preguntando si me quieres todavía Soy culpable de lo que pasó No te culpo, dime sí o no Tú me tienes mal No quiero llamar No quiero llamar, tengo que fumar para olvidar Lo presentí El orgullo tomó control de mí Por eso pusiste fin En busca de otro placer Regodí la flor de mi jardín ¿Por qué te vas? Dímelo más Yo lo jodí, corté la raíz 15 años desde que te fuiste Se te senta el cartel que tú nunca respondiste Yo lo presentí Por eso caí Tú pillaste que ya se le existe Y no, 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 no Quiero nada de eso, mi amor Por ti aprendí una lesión Por la próxima, mi reina Toda tu posición Y no quiero extrañarte Solo quiero abrazarte Corazón diminuto Pero contigo se crece gigante Te sigo a todas partes Mami, tú eres como el arte Cumpliré mi condena Y cuando yo salga Yo salgo a buscarte Aunque lo presentí El orgullo tomó control de mí Por eso pusiste fin En busca de otro placer Regodí la flor de mi jardín ¿Por qué te vas? Dímelo más Yo lo jodí, corté la raíz Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yes, yeah Go to my EP